Buenas gente ya estamos aquí otra vez con Chele y hoy vamos a hablar de arena blanca pero no del cómic en sí que eso ya llegará sino de el relato que viene incluido en el Arcanum ilimitado que salió un par de añitos antes de lo que es el cómic en sí tú no habías leído el cómic verdad no no nada nada yo de arena blanca me empecé a leer el cómic en su momento y me recuerdo esto no me acuerdo qué mierda estoy leyendo no me gusta lo dejé digo que sabes anderson pero no me no 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 me entró y lo dejé pero te digo que la historia está me he buscado el cómic para empezar a leerlo ya nada más te digo eso me ha encantado vale vamos a decir lo que ha pasado en el Arcanum ilimitado vienen dos cosas viene el primer capítulo del cómic y viene ese mismo capítulo pero narrado por Brandon Sanderson en prosa porque el mismo Brandon dice que esta fue la primera novela que escribió arena blanca y también creo que dice la octava pero narrado en prosa no yo me lo he leído normal tan narrado normal bueno narrado bien narrado bien escrito por él digamos sí a novela novela de incidir yo un poco el problema es que tú como el cómic no te lo has leído no 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 tiraré yo explicaremos un poquito de qué va el che le dirá que le ha flipado y luego diremos diré yo cositas del cómic vale vale la novela me ha gustado mucho el universo me ha gustado mucho el pique de el hijo con el padre de que el niño no tiene mucho poder pero el padre es el puto amo es es Gandalf y el otro es Bilbo es decir no tengo poder pero encima estoy picoso y dice que no tengo poder por mis santos cojones voy a hacerlo que sí que no que sí que no y tú 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 y lo va consiguiendo poco a poco y la evolución que tiene el tío que no tiene evolución real porque parto muy rápido porque es un libro una historia muy corta pero me ha gustado mucho y él como le da la vuelta es decir yo todo lo haría así porque tiene mucho poder pero yo no tengo poder puedo hacerlo de esta forma y la idea de la arena y no sé qué y tantas cosas que hay en el medio es decir hostia el mundo mola esto está dentro de de todo de de esto es Cosmer si de hecho hay algún personaje que supuestamente ha salido ya que es de aquí que es de arena blanca es que me ha gustado mucho el mundillo y demás pero no hay libro de esto no 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 vamos ahora te lo explico sí que hay libro porque Brandon escribió su primera novela fue arena blanca no publicada no publicada pero fue lo primero que escribió escribió segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta no le publicaban la séptima la octava y la octava fue arena blanca la vuelvo a escribir que no me gusta como me ha quedado vale y tampoco se la han publicado y sigue sin estar satisfecho con el resultado de esa octava novela pero sí que tiene intención de novedarla en algún momento porque es una historia que le gusta es de un mundo que a él le gusta lo que pasa es que como está con tantísimos proyectos dijo no me va a dar tiempo a hacer lo que quiero hacer con esto lo saco en comic book paso la novela a alguien que la pueda adaptar bien y que tire por ahí y esto se adaptó el libro no lo que vamos a hablar hoy el libro que deriva de de este prólogo se adapta en el omnibus de arena blanca que primero se publicó en tres en tres volúmenes y luego se ha publicado en serían 18 grapas de cómic americano más o menos yo el cómic tengo un recuerdo muy malo es que es que ni me acuerdo remotamente de que va pero tengo un recuerdo muy malo pero que tengo un recuerdo muy malo de tengo recuerdo de voy a ser sincero de él en de estar en el enna dando vueltas porque me encanta el enna ver libros es un hobby que tenía yo en su momento y de vez en cuando lo tengo y velo así oh un copy de brandon sanderson empezar a mirarlo así va no me lo voy a comprar me lo voy a bajar pirata realmente lo digo así me lo bajé pirata y si medio me gusta me lo compro porque yo en su momento lo tenía todo de sanderson aunque después al final me lo he quitado pero tenía todo de sanderson hostia es que no fui capaz de llegar al segundo tercer capítulo diciendo pero qué malo la historia que mal está narrado que mal todo ahí está el problema de narración el problema de narración porque el mundo es el mismo es un mundo golpeado por el sol un mundo bueno son como dos mundos vale uno que está golpeado sol y el otro no luz y oscuridad aquí de entrada en este prólogo lo que comentaremos hoy sólo está la parte de la luz y nos cuentan la historia de inicio del personaje protagonista que es es kenton es un mundo en el que la gente puede vivir en el desierto no se nos explica cómo es el mundo sólo como es esta especie de secta de magos que usan la usan la arena para crear una especie de cintas yo me lo imagino como como los brazos del doctor octopus yo me lo había imaginado más como magneto tío me había imaginado más neto de que consigue lo de hacerlo de planos y se ponía y se va moviendo si yo me imaginé más como magneto que fuese sus manos como manos suyas me va a tener así y aunque comentan esto de la oscuridad no tienen idea pero en el libro ya comentan de cuánta luz hay aquí que poca y que poca luz hay en el otro sitio con lo cual ya me dejaba algo del como supongo me vendrá también un recuerdo de cuando me leí el cómic porque no lo del cómic del otro lado tocan muy poquito es que a mí me parece que la lástima del cómic también que repito que ya hablaremos de en su momento pero es que da la sensación de que no está ni acabado de que es una primera parte como si fuera la primera parte de tres de un libro de sanderson y el primer volumen el primer omnibus como si fuera esa primera parte y te faltará todo lo de después es que sanderson lo que no se lo hace descripción de personaje explicación explicación un poquito troño pero te gusta va después la historia guay después el final apocalíptico claro y aquí está una de las partes buenas en estos 20 páginas 24 es la descripción de personajes es que te explica cómo entra en el diem que es como se llama la organización esta de magos de pequeño que su padre que es como decías tú el dirigente de la asociación no ha tenido unos cuantos hijos ninguno tiene aptitud para usar este tipo de magia y él tiene muy muy poquita y el chaval se aferra eso para poder entrar la mayoría de gente que es capaz de usar la magia puede usar 13 14 le llaman como como manos de arena o bueno él puede usar una porque no da para más pero no pero una muy muy poderosa que esto lo repite lo repite mucho estar tal simplemente utilizar una sí pero es muy poderosa sin tontería es una muy poderosa que eso yo creo que es algo bastante importante porque igual que el otro puede dar un golpe contra una pared y hace para él es capaz de tirar a la pared más o menos vale una contra una sí lo que pasa es que el otro lanza 17 que hacen más fuerza que él con la una y no sé después comentar lo del agua que aquí falta mucha agua que claro que cuando utilizas tú la mierda esa pues utilizas agua pero que tú puedes conseguir agua de la propia arena él no puede pero es un poder especial de los más poderosos que es artirecer y este chaval pues ha estado seis años aquí no ha ascendido pues porque no tiene aptitud y para demostrarle a su padre que es capaz de ser el rango más alto porque es un flipado se pone a hacer una prueba en la que muchos de los poderosos mueren y es una prueba de encontrar una serie de pelotitas en un tiempo por un circuito pues hace la prueba hay un bicho hay combate el padre pues bueno un relato de acción que funciona bastante bien y que te acaba de presentar el mundo y que termina pues evidentemente con él pasando la prueba y ahí y ahí te termina el relato yo creo que tiene un ritmo muy bueno está súper bien escrito y te mete un montón en el relato yo el orden del libro es al revés primero te ponen el cómic luego te ponen el relato que es la misma narración en el mismo espacio y coño cómo gana el relato al cómic yo el relato me lo leí del tirón es decir yo lo empecé a leer y va a verlo un poquito hoy mañana termino porque empecé a leerlo ayer y no 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 me lo terminé del tirón porque me enganchó muchísimo la historia y me puteo cuando termina y pasa todo y bla bla y el tío al final lógicamente es el prota lo consigue todo y es el puto amo bla 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 y fin me falta más yo quiero más de este libro me gustó mucho el problema que tendrás es que te vas a leer el cómic y vas a volver a tener la misma sensación que tuviste en su momento porque el cómic el que viene aquí que aquí lo comento yo porque en el kindle pues no se puede leer bien el tema de cómic es que está mal escrito o sea por un lado ya es el primer capítulo de un cómic que te viene en blanco y negro porque el formato del libro aquí es en blanco y negro ya no tiene el color del cómic que el dibujo es como muy sucio como no es excesivamente atractivo no llama mucho la atención y la forma visual de narrar las cosas no las narra bien el dibujante o sea lo que es composición de viñetas lo que es composición de página está muy lejos de lo que un cómic bueno te puede narrar mira tengo por aquí un cómic esto no es la quinta esencia de los cómics pero está mucho mejor narrado que arena blanca este de aquí Fairy Tail que es un manga vamos le puede enseñar narrativa visual al tío de arena blanca pero bien y yo creo que es un problema el tipo al que eligieron para el cómic que es el mismo bueno luego cambia el dibujante un poquito más para adelante pero que aquí en el tramo inicial hostia o no se ha enterado muy bien o no sabe cómo representarlo del Sanderson y mira que Sanderson cuando describe es visual de cojones que no parece muy difícil y el diseño de los monstruos está bien y el vestuario es chulo y los paisajes están guays pero es que ni la acción está excesivamente bien hecha ni sobre todo lo que son las explicaciones están bien llevadas al formato cómic yo el cómic no lo he podido ver pero lo que hace el juego me flipo el juego me parece muy bueno el juego y el relato perdón el relato y como venta que yo creo que lo han incluido básicamente porque justo después de este salía el cómic y digamos que era como una previa como una chuche para el cómic y claro te lees el cómic y te lees el relato y dices y por qué coño no sacan el relato el cómic es bastante malo y el relato está de puta madre explicando lo mismo a mi es lo que me fascina o sea que explicando la misma historia el medio escrito cambia es infinitamente superior por la calidad del que lo está llevando sí, sí, sí totalmente tío pues mola pues me ha dejado bajón porque me quería leer el libro el cómic y ahora ya no tanto ya lo leerás cuando lleguemos que además se publicó en tres o cuatro años distintos empieza creo que es 2016 cada 2019 tuvo problemas de de publicación aquí en España se publicó creo que el primero solo o los dos primeros el tercero no salió luego sacaron un ómnibus o sea es que hasta la publicación aquí en España ha sido rara joder es jodidillo yo de verdad si tenéis la oportunidad tenéis el Arcanum me leía un poquito el cómic para decir se me han quitado las ganas de leerme el cómic de arena blanca me leía el relato para decir hostia que guapo yo esto lo quiero en yo esto lo quiero en el libro hay que pedirle a Sanderson que esto lo saque en el libro que está en sus planes o sea en algún momento de su vida esto acabará saliendo pero a saber cuándo sí sí y es y es una lástima es una lástima porque porque tiene cosillas muy chulas el mundo tiene buena pinta el mundo a mí la idea del mundo me gustó pero si me estás diciendo que al comienzo un truño y que no hay libro pues ya me da abajo lo mismo paso un poquito del tema entonces para mí sí para mí para mí es muy malo salió el primero en 2016 el segundo dos años después el tercero en 2019 y el omnibus en 2022 pues ya está pues nada pues ya lo veremos ya está cuando llegue el momento no leeremos el cómic y si está malo pues nos obligaremos a leerlo y ya está sí lo bueno es que cada capítulo pues son ciento y pico páginas de cómic que por malo que sea pues al final acaba entrando más o menos luego a mitad cambian al dibujante ya no recuerdo si era mejor o peor el primero es como muy a lápiz es como es que está no sé si es el dibujo yo creo que este cómic a lápiz puro mejoraría que el entintado el color no acaban de hacerle justicia a lo que es el dibujo puro no sé yo estoy no me parece una mierda pero me parece flojito me parece flojito o sea Alcatraz Alcatraz rules the world en los cómics muy importantes lo que te está es dibujo es decir lo que te está explicando lo veas tú porque claro en un libro tú te lo imaginas yo aquí me estaba imaginando todo es decir yo estaba leyendo me estaba imaginando en el cómic como ya lo tienes ahí no te lo imaginas con lo cual tiene que estar muy bien hecho pues ya veremos cuando llegue el momento lo veremos una pena porque la historia me ha gustado mucho me ha sorprendido y mira cuando me dijiste la historia dije yo uff y por eso me lo leí ayer me lo leí en el último momento me dará tiempo y ya está pero me ha gustado mucho la verdad que me ha gustado mucho la historia y a este señor le han dado los cómics de la red del tiempo estoy viendo también tú has leído algún libro yo tengo el primer le han dado los posteriores yo tengo el de el de Nueva Primavera Nueva Primavera yo también ahora que lo pienso no sé dónde está yo me lo compré en su momento no me ha salido y eso es una de las pocas cosas que no me he quitado o sí hostia no me lo he tirado tío ahora lo estoy pensando no tiene no 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 decirle en comentarios a Chele todo lo feo que se os ocurra que él no los lee los leo yo y luego se los traslado sí eso sí no 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 tengo perdón de Dios ya lo sé yo cuando hice la mudanza de casa tenía dos opciones eran los juegos de mesa o los libros libros elegiste elegiste a los niños también si niño hubiese cambiado todos los libros pero los niños tenían su habitación y en mi habitación es una habitación muy pequeñita que es esta realmente es pequeñito no me cabía todo con lo cual elegí juego de mesa y no me cabía todo y los libros pues al final did, regalé, tiré y puede ser que lo tirara es una pena pero puede ser que lo tirara no me he gastado yo bastante dinero en el libro que tiras después pero vale es lo que hay o sí bueno dejamos el relato aquí que en total son 24 páginas de cómic 24 páginas de relato y en lo mismo en los dos lados y os emplazamos para la semana que viene con ¿cómo se llamaba? Danzante del filo ¿no? sí, el 2.5 me hace mucha gracia Danzante del filo 2.5 en el guild el 2.5 del archivo de las tormentas estaremos un poquito más pero tampoco mucho más me parece a mí que lo que hemos estado con este no, no tiene tampoco más tiene una cosa pero tiene una cosa que tengo una duda tengo que hablar de comentar contigo porque no lo entendí a ver si tú me lo explicas vale pues yo tengo aquí abierto ya la wiki por si acaso yo no quiero mirar no quiero mirar para comentarlo venga hasta la semana que viene chau chau Gracias por ver el video.